La Arquidiócesis de México informó que las celebraciones de Semana Santa se llevarán a cabo a puerta cerrada. Agregó que la procesión del Domingo de Ramos se hará dentro de los templos, mientras que la misa crismal que se realiza el Jueves Santo cambiará de fecha. Se va a definir en cuanto termine la contingencia la nueva fecha, al igual que la entrega de los santos óleos. No habrá lavatorio de pies ni visita de las siete casas. La Iglesia sugiera a los fieles seguir las celebraciones a través de Internet.